muy buenas amigos de youtube como estamos bien me alegro pues hoy os traigo una receta que es una pasada fácil y barata que es un guiso de salchichas con papa al vino salchichas con patata al vino los ingredientes que vamos a usar van a ser los siguientes una cebolla cortada en juliana que yo la tengo cortada para adelantar tiempo 33 patatas medianas 400 gramos de salchichas de cerdo yo en este caso voy a usar de cerdo pero si os gusta de pollo de ternera de lo que os gusta vosotros a vuestro aire una cucharada de café de tornillo 3 dientes de ajo 3 hojitas de laurel sal y un vaso de vino blanco y venga vamos a aliarnos con el rollo bueno lo primero que vamos a hacer yo ya he lavado las patatas lo primero que vamos a hacer es pelar las patatas como es lógico bueno también las podríamos hacer con piel pero en este caso las vamos a pelar bueno una vez que las tenemos peladas lo que vamos a hacer es cortar en láminas de un centímetro y cinco aproximadamente así vale y ahora haremos unos daditos vale mirad así más o menos una medida que sea así bonita veis daditos pero vamos a hacerla con esta bueno y esto lo haremos con las tres patatas es muy fácil la patata a vuestro gusto a mi me gustan así unos cuadraditos así que estén guay vale para que no sean muy grandes aquí la puntita esta la haremos un poquito más grande y así lo haremos con todo bueno una vez que ya la tenemos cortada lo que vamos a hacer es ponerlas en un bol las pondremos en un bol y ahora le vamos a poner agua y la vamos a tener unos cinco o diez minutos para que suelten todo el almidón y ahora las ponemos al agua y de mientras que tenemos las patatas metidas en el agua lo que vamos a hacer las salchichas yo las voy a hacer en tres trozos aproximados vale así mirad eso va al gusto a mi me gusta que sean unos trocitos así bien hermositos lo veis las hacemos en tres trozos todas las salchichas bueno ya las tenemos todas las vamos a poner un platito y ya vamos a ir a quitarle el agua a las patatas porque ya están para empezar a cocinarla venga vamos bueno ahora cogemos una escurridera y le quitamos el agua para escurrirlas bien vale le ponemos un poquito más de agua para acabar de limpiarla y esto ya lo tenemos listo para aliarnos con ella bueno mirad yo he puesto una sartén mediana y le he puesto un dedito de aceite ahora ya cuando esté caliente pondremos las patatas primero lo que vamos a hacer es dorar un poquito las patatas cogemos a las patatas les ponemos un poquito de sal las movemos aquí bien le ponemos un poquito de sal sal al gusto no pasaros con la sal que ya sabéis que sube la tensión lo justo bueno pues nada una vez que tenemos el aceite caliente lo que vamos a hacer es poner la patata vale y esto lo vamos a tener unos quince minutos que se doren a fuego medio porque lo que no queremos es que se nos arrebaten así que la tenemos a fuego medio eso unos quince minutos cuando veamos que se va dorando no que se torren que se doren que en el último golpe le daremos tres minutos de calor máximo ahora a fuego medio bueno mirad yo lo he tenido unos quince minutos y ya la tengo doradita en los dos últimos minutos le he dado un apretón de calor lo he puesto al máximo en la placa y ahora la vamos a apartar a un plato con papel absorbente para que dejen el exceso de aceite bueno yo ahora he cambiado de sartén una un poquito más grande le pondremos un poquito de aceite del que teníamos aquí vale un poquito no mucho así más o menos vamos a quitar esto que se me ha caído que se ha quedado una patata que esto hay que quitarlo que está feo y se torna y ahora vamos a poner la salchicha y la vamos a tener unos diez minutos marcándolas nada más nada de que se hagan del todo lo que vamos a hacer ahora es marcarla vale le vamos moviendo de vez en cuando que se vayan marcando mirad yo ya las he tenido un poquito más de cinco minutos ya las tengo bien marcadas y ahora lo que vamos a hacer es apartarlas las ponemos todo el platito otra vez y las reservamos bueno y ahora lo que vamos a hacer es poner nuestra cebolla la cebolla bueno y los ajitos que no lo he dicho los ajitos si os dais cuenta yo ya lo he cortado y lo he cortado en lámina los tres ajitos y los vamos a pochar aquí le pondremos un poquito de sal ¿sabes? para que sude un poquito y vamos a pochar un poquito la cebolla le ponemos también el tomillo y le ponemos las tres hojas de laurel esto lo vamos a tener a fuego medio ¿eh? ¿vale? así lo vamos moviendo de vez en cuando y cuando tengan un puntito así bien pochadita la cebolla vamos con el siguiente paso mirad yo lo he tenido unos cinco minutos y ya están bien pochaditas ahora lo que vamos a hacer ya es poner la salchicha las patatas las patatas ahí vamos a moverlo todo bien ¡uh! que pinta tiene esto como huele ¿vale? y ahora lo que vamos a hacer le vamos a poner el vaso de vino y esto lo vamos a tener aproximadamente unos cinco minutos a fuego alto hasta que evapore todo el alcohol y quede una salsita muy ligerita muy limpito todo lo que es la olla ¿vale? venga lo tapamos con una tapa ahí la tapa la tengo a ver aquí lo tapamos con la tapa y perfecto unos cinco minutos vigilamos que no le falte nada bueno mirad yo ya lo he tenido unos seis o siete minutos ya se ha evaporado todo el alcohol y esto ya está para comérselo no veas como huele mirar 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 que espectáculo esto está madre mía y no veas como huele bueno pues nada esta ha sido la receta de hoy espero que os guste es una receta que es espectacular que yo acabo de hacerla y estoy deseando ya encarles dientes nada ya sabéis os ha gustado le dais like si no os ha gustado le dais like o suscribirse a mi canal Tocina con Ro lo podéis compartir y no olvidar de cocinar con Ro los quiero